Actualmente se desarrolla en Tegucigalpa la primera feria de inversiones de Honduras que durará hasta el 27 de abril y en la que participan más de 600 microempresarios. Este es un instrumento de la Ley del Presupuesto de Egresos e Ingresos de la República con el objetivo de que las secretarías de Estado cumplan con la compra del 30% a las micro, pequeñas y medianas empresas como lo establece la Ley de Promoción y Desarrollo. Sin embargo, esta es una idea que se origina en Bolivia donde ya se han efectuado 74 ferias de este tipo. Esta es la información en detalle con Rodolfo Velázquez. Honduras registra casi un millón de micros, pequeñas y medianas empresas que generan más de 800 mil empleos. Para cualquier país, para cualquier gobierno, el impulsar la MIPIME resulta sumamente estratégico y sumamente importante porque con eso motoriza la economía, genera empleo a los jóvenes, a las familias de escasos recursos y también genera crecimiento económico para el país. La tasa de desempleo abierta de la mujer hondureña es de 10.3% frente al 7.7% de los hombres. Que es el sector que mueve la economía del país, es el sector que genera más empleo de trabajo pero necesita mucho apoyo, mucho apoyo para organizarse, para poder formalizarse, para poder establecerse como empresarios y cumplir con sus sueños. El desafío de la economía del país es superar la tasa de crecimiento poblacional que es de 2.5% y producir riqueza. La forma más directa de beneficiar el país en términos de producción yo creo que es apoyando a la micro y pequeña empresa porque esto tiene una dimensión regional, tiene también el espacio para mejorar la calidad de los productos de ellos a través de capacitación y también dar a conocer muchas cosas que antes tal vez no te sabía que se producían. La primera feria a la inversa busca generar un espacio de competitividad y dinamizar la economía nacional. Así votamos o podemos decir dejamos a un lado ese monopolio del cual si no lo hacíamos como se establecía no había oportunidad para las demás personas. Estas ferias abren este tipo de oportunidades. Más de dos terceras partes de la fuerza laboral del país lo hace en la informalidad. Con este proyecto de ferias a la inversa se está ofreciendo gratis asistencia técnica a las pequeñas empresas, mujeres y hombres que quieren participar en las compras del Estado para que se registren como empresas y luego como segundo paso, segundo factor de exclusión que se puedan registrar también como proveedores del Estado. y paralelamente se han aprobado normas simplificadas de adquisiciones para facilitar a los ministerios, a las secretarías de Estado que compran cosas sencillas en una manera sencilla. La feria a la inversa es un instrumento innovador en las compras públicas. La compra pública ha sido, en nuestra opinión, no ha sido muy transparente, no ha sido muy equitativa y en el fondo creo que no estaba muy abierto a todas las empresas y sobre todo a pequeñas y medianas empresas. Y ahora con este instrumento se abre camino. Por eso yo creo que hemos dicho ahí que no es un programa de subsidio sino es un programa de oportunidad. Más de 600 emprendedores participan en el evento. Una de las cosas principales para nosotros los microempresarios es haber tenido la oportunidad del contacto con el gobierno. Nunca antes habíamos tenido esta oportunidad de poder estar inscritos como proveedor del Estado. Y como microempresaria yo me siento orgullosa de haber tenido esta oportunidad que nunca antes la habíamos tenido. Se busca cambiar la percepción en las compras del Estado. Es un mecanismo de venta, diríamos, muy transparente, muy ágil que es parte de los mecanismos que nosotros también estamos impulsando. O sea, el hecho de que no solamente los proveedores puedan ser los grandes empresarios o las empresas que toda la vida han vendido al Estado. En este caso se le permite a los pequeños microempresarios poder ofertar sus productos al gobierno, a la empresa privada, al sector público. Esta experiencia nace en Bolivia. El éxito, el gran éxito en Honduras, el primero de la Feria de la Inversa es este. Son, es constatar la cantidad enorme de emprendedores que no tienen miedo de venir a competir. Que están esperando nada más una oportunidad y ellos se arreglan. Se capacitan y vienen y si presentan la mejor propuesta, se van a adjudicar. Y si no, ellos quieren seguir tratando de adjudicarse porque habrán aprendido. El gobierno demanda una gran cantidad de bienes y servicios. Claro, hay nichos específicos. Por ejemplo, le puedo mencionar la venta de útiles, le puedo mencionar la elaboración de diversos utensilios de oficina, la venta de diversas necesidades que tienen los ministerios, que pueden ser perfectamente cubiertas por pequeñas y medianas empresas. Los microempresarios participantes siguen un proceso. Bueno, el proceso inicia con la visita de los empresarios que pasan en el sistema Infoferia registrando su empresa, su actividad, la ubicación, la localización geográfica donde ellos operan. Y luego que han pasado ese proceso de registro, tienen disponible el recinto ferial para desplazarse por el espacio que ellos gusten, eligiendo la prioridad que tengan. Son siete las secretarías del gobierno que participan. Nosotros como FIS hemos puesto en el stand tanto pisos saludables como pupitres. Esto significa que los oferentes llegan, hacen sus propuestas, y luego dentro de 15 días estaríamos abriendo ya las personas que han ganado para poder efectuar los proyectos. La feria a la inversa es parte de la política pública del país. Es el instrumento aprobado por el Congreso y el Ejecutivo en la Ley de Presupuestos de Ingresos y Egresos del 2012 para que todas las secretarías cumplan con lo que les manda la Ley de Competitividad en sabor de la MIFIM. Las MIFIM esperan se haga operativa la Ley de Fomento y Desarrollo. Que la ley venga a garantizar y a proteger a estos microempresarios. Para nosotros es una de las partes fundamentales para poderles dar una capta de garantía a todos ellos en que sus productos puedan ser legalmente vendidos y exportados a los diferentes municipios o departamentos de nuestro país con la garantía de la que van a ser comprados. Así podrán aprovechar los beneficios que otorga la ley. Es la oportunidad de operativizar distintos instrumentos que van a venir a beneficiar a estos empresarios como ser servicios de desarrollo empresarial que es el otro meta que nos hemos planteado. Creemos que los microempresarios necesitan financiamiento, acceso a mercado y servicios de desarrollo empresarial. Las expectativas son muchas. Cumpliendo la ley, porque la ley de la MIFIM dice que el 30% de las compras del gobierno deben ser suministradas por MIFIM. Así que yo creo que esta es una oportunidad también de poder reforzar la transparencia y sobre todo la participación de todos los sectores en importantes eventos y actividades como sea la proveeduría de bienes y servicios. El apoyo financiero es determinante. Bueno, nosotros estamos dando el primer capital semilla que se está dando para financiar a los proveedores del Estado que estarían concursando en estas ferias aportándole un 40% del capital de trabajo que necesitan para poder dar ese proyecto y llevarlo a cabo. En total se espera realizar nueve ferias a la inversa en los próximos tres años. Está programado que en los próximos tres años se realicen nueve de estas ferias en diferentes zonas de Honduras que deben ser empleadas también para hacer más transparente y eficiente las compras del Estado. No deja de ser esperanzador que el gobierno apoye este tipo de iniciativas que orientan a generar empleo y a disminuir la corrupción, porque dándoles a los pequeños la oportunidad de crecer se abren las puertas de un mayor crecimiento económico y un mejor futuro para el país. Ya los hondureños estamos cansados que los intereses políticos individuales o de grupos se antepongan al interés de las grandes mayorías. Los micro, pequeños y medianos empresarios están dispuestos a asumir el reto, pero también a exigir de cualquier manera que les cumplan y esto empieza por aprobar el reglamento a su ley de incentivos. La Nueva Honduras está en nuestras manos. Hagámosla crecer.